¿Qué es lo que estamos haciendo? Al final del día fue un aumento muy considerable comparado con el 2017. Otro es el arribo de cruceros turísticos que ha venido manteniéndose de una manera normativa importante en estos últimos tres años al destino Ensenada, donde hay un proyecto de 270 arribos en cuatro o cinco líneas navieras al destino Ensenada, donde nuestro principal cliente, por así decirlo, es la línea Carnival, que trae cuatro arribos semanales a Ensenada, generando casi alrededor de los 200 arribos en el 2018, donde vienen alrededor de 700 mil turistas arriba de esos cruceros turísticos. Y otro es una parte muy importante que se ha convertido para el destino Ensenada, los más de 100 eventos culturales, deportivos o conciertos que se han dado ya a partir del 1 de enero del 2018 y que vienen en crecimiento y en aumento para nuestro destino Ensenada. Entonces, todo esto es una generación muy importante de lo que es la plataforma para promocionar de una u otra manera al destino, pero también tenemos que ser unos excelentes anfitriones y es la parte que nos compete también para generar una excelente estadía a quienes nos visitan, ya sea por una o más de una noche a nuestro destino. Bueno, porque el Valle de Guadalupe tiene más de 35 o 30 años, donde hubo un grupo de vitivinicultores que generaron un sueño que lo han ido cristalizando a través de los años y que hoy tenemos la principal ruta del vino de México. Es la más importante. El Valle de Guadalupe es la joya de la corona estatal, es donde los destinos turísticos vecinos de nosotros, Rosadito, Tecate y Tijuana, venden este valle de una manera tal que lo venden como que si fuera propio. Es mágico el Valle de Guadalupe, pero Ensenada tiene 7 valles que por eso nos han posicionado al día de hoy con más de 100 casas vinícolas, más de 300 etiquetas, donde nos han posicionado de una manera por qué somos la capital del vino mexicano. Bueno, Ensenada es quien produce casi el 90% del vino de mesa, de cada 10 botellas, 9 se producen aquí y no nada más, hace dos semanas hemos estado ganando medallas a nivel internacional, de una manera tal que Chatú Camú, vinícola de ingeniero Fernando Favela, de 10 medallas gran olos en el mundo, una fue para el país México, en el estado de Baja California, en el municipio de Ensenada, del Valle de Guadalupe. Bueno, yo creo que el nuevo integrante de la familia encenadense, que es el Hotel Lucerna de la familia Cabande, pues da un nuevo rumbo y marca un pasado y genera un presente para lo que vamos a venir a posicionar nuestro destino, pero creo que fue la llave que abre ese emblemaje que requería Ensenada de hoteles de cadena y la hotelería que tenemos en Ensenada es excelente, pero el destino ya estaba requiriendo de una cereza del pastel, y ahí vienen dos hoteles más para el 2019, un Coliraín y un City Express en el primer trimestre, ya son realidades, ustedes pueden constructar aquí en la segunda, calle segunda entre Alvarado y Blancarte, ahí está construyéndose un hotel de 130 habitaciones, y en el área del Sausal, ahí está City Express también ya en construcción, los dos vienen pegados de la mano, uno en abril, otro en mayo, pero va a crecer casi 500 habitaciones para el 2019, la ocupación hotelera de Ensenada. Entonces, esto es muy importante porque, como bien lo dices tú, pues hemos traído dentro de todo esto que viene sucediendo en nuestro país, en nuestro estado y en Ensenada, el sector turístico en Ensenada viene creciendo su ocupación hotelera, tal vez no los niveles que deben de ser, pero cuando tú creces, quiere decir que estás haciendo las cosas bien, en la promoción, en la difusión y en apoyar que los eventos se den.